La actual temperatura en la ciudad es de 20 grados y la humedad del 59%. Bueno, la noticia la dimos a conocer en la radio el miércoles, cuando tomamos conocimiento en forma extraoficial de lo que había ocurrido, lo que estaba ocurriendo con Germaíz. Lamentablemente un final muy triste para los mismos trabajadores, que es que se decretó la quiebra de Germaíz tras dos años de lucha, y un poco más, de los mismos trabajadores que han sido los que han resistido a todo esto. Darío González es uno de los delegados de Germaíz y con Darío hemos prácticamente entelazado una amistad gracias al radio, lamentable, digo, en cuanto al contexto, porque la verdad que nos hubiese gustado de otra manera haberlo conocido a Darío, no reclamando por su fuente de trabajo, sino por otra situación. Pero ha sido así, ¿no?, en estos dos años, y bueno, hoy nos parecía más que importante poder escucharlo a él a través de tu radio. Darío, ¿cómo andás? Buen día. Buen día, Danilo, a vos y a todos los bienes. Gracias por habernos atendido, ¿eh? No, gracias a vos y disculpá porque estos días yo sé que me han estado llamando, pero como hemos tenido en mí de vuelta, han sido bastante jodidos. Ayer, ayer, todos estos días no te he podido atender, pero por eso mil disculpas. Por favor, lo entendemos claramente. Y lo que quiero preguntarte es lo siguiente, digo, ayer finalmente se reunieron con los trabajadores, ¿qué fue lo que les explicaron? Sí, bueno, anoche, ayer, a la tardecita, buscamos un horario también porque los muchachos ahora, a la cual están con sus obligaciones, el que ha conseguido, ¿no? Tenemos que buscar una hora para que puedan ir, para que puedan estar presentes. Sí, bueno, hemos hecho a la tardecita, casi noche, a la asamblea, informándole lo que se dictó, que ya sabemos que se dictó la justicia dictada, la quiebra concretada. Y bueno, más o menos explicarle cómo pasó, cómo va a seguir todo, de acá en más. Ahora, hay cosas que hacer, ahora empieza otra instancia, ¿no? Desde ya, ya se terminó todo, nosotros ya dejamos de pertenecer a la empresa por quiebra, pero ahora sí otra instancia, cada cual tiene que hacer su reclamo, ¿no? Para ver si por ahí tenemos la suerte de que podamos cobrar algo de la indemnización y algo de lo que nos están viviendo hasta el día de la fecha, ¿no? Darío, ¿el presentar quiebra los deja a ustedes sin posibilidad de negociación? ¿En qué sentido? Digo, por ejemplo, en esto del reclamo de las indemnizaciones o de los sueldos atrasados. Sí, sí, nos deja sin la quiebra, siempre decíamos que era lo peor. Bueno, ahora, la semana que viene, nosotros hemos estado, el día 20 cuando se decretó la quiebra, justo teníamos una reunión en federación con los asesores y los dirigentes, y bueno, justo ese día se decretó la quiebra, bueno, y ahora la semana que viene van a venir los asesores, se van a hacer presentes acá, vamos a hacer otra asamblea con los trabajadores y les van a explicar bien la parte pública, cómo sigue todo, lo que tienen que hacer de acá en más, que ellos la saben bien, cómo se tiene que hacer de acá en más, qué pasos a seguir de acá en más, y bueno, sí, vamos a hacer el reclamo, hay que hacerlo, porque aunque no sabemos cuándo, cuánto, si vamos a cobrar la indemnización y lo que nos deben, pero el reclamo hay que hacerlo, porque es como, anoche le explicábamos para explicar el engaucho, es como cuando te roban algo, por ahí dicen, ¿y qué voy a hacer la denuncia si no hacen nada, no voy a conseguir nada? No, pero esto también hay que hacerlo porque si no haces nada, tiene un tiempo, que si no lo haces queda todo, caduca todo. Sí, más allá que el presentar quiebra, la empresa argumenta que no tiene solvencia económica como para enfrentar ninguna situación, ¿no? Claro, claro. Así que bueno, nosotros somos, hay que presentarse, eso le llaman como una presentación de deuda, que es el que se hace, y como nosotros nos presentamos como acreedores, ¿no? También somos como acreedores, quedamos, si la empresa se llega a vender, si la empresa se llega a vender ahora quebrada, nosotros podemos llegar, por lo menos estamos primero a estar a la AFIP, y después está la jueza y el síndico, y tercero estamos nosotros para agarrar algo si la empresa se vende quebrada, ¿no? Pero hay que hacer el reclamo de deuda, hay que hacerlo. Darío, y... Debilización y lo que nos deben hasta el día de la fecha. Darío, me dicen que está Ernesto Tejera en la otra línea. Ernesto, ¿cómo te va? Buen día. Buenos días, Danilo, a vos, a la audiencia, ¿qué tal, cómo estás? Bueno, ahí está. Ustedes ya se deben prácticamente ver todos los días ahora, ¿no? No, hace rato que no se veían. ¿Qué tal, Darío, cómo va? Hola, ¿cómo va, Ernesto? Buen día. Hablo más con Ernesto que con mi señora. Lo que les quiero preguntar a los dos... Danilo, disculpa, me voy a dar el teléfono y mi señora dice, ahí te llamó el novio. No te puedo querer. Pero bueno. Igual. ¿Qué va a ser? Dentro de tanta tristeza hay que poner un poco de humor. Lo que les quiero preguntar a los dos es en qué quedó la participación de Martín de Mier en todo esto, que en algún momento surgió como una especie de salvataje para lo que iba a ser la empresa, que generó la esperanza en todos ustedes y que lamentablemente con el correr de los días todo eso se diluyó y terminó en lo que hemos conocido el miércoles. ¿Qué tema largo tocaste, eh? Tocaste un tema que es muy largo empezar a tratar. Pero bueno, así llegamos, así estamos. El presidente de la empresa que vino a pintar el castillito de colores con muchas promesas, donde nosotros le abrimos la puerta y le dimos una mano en todo lo que pudimos, en todo, eh. Y terminó siendo que no era así. Así que, nada, qué sé yo. Muy largo esto para tratar y para hablar. Estábamos en el precipicio y el vino nos empujó. Bueno, estábamos al borde del precipicio y el vino nos empujó. Eso es lo que yo pienso, ¿no? Lo que he visto hasta ahora. ¿Creen que su mal accionar llevó a que la solución final sea la quiebra de Germaíz? Darío, Ernesto. Sí, bueno, nosotros pensamos de que... Él siempre dijo que vino a salvar la empresa, se presentó, pero nosotros sabemos que siempre dijimos que no era así, que los accionistas anteriores lo habían puesto a él para venir a hacer el trabajo sucio, como quien dice, que era un comisionista. Y vino a eso. Él vino a tratar de limpiarle, como quien dice, el campo a los accionistas para... Para no... Para joderlo, vino a querer currar con la necesidad de 40, 50 familias, que lo hizo, en parte lo hizo porque hizo... Ni te imaginas las cosas que ha hecho este tipo. Nosotros solo sabemos lo que ha hecho en Buenos Aires, con la gente. Acá no tanto porque acá por ahí no tenía como o no le permitimos nosotros, pero en Buenos Aires las cosas que ha hecho es un delincuente, pero con todas las letras. Y es de Varadero. Encima de Varadero vino acá a querer salvar a la empresa, a querer salvar a la gente. Y todavía encima tiene la cargaduría todavía de seguir insistiendo todavía, porque sigue insistiendo, o por ahí no sabés, o es largo de contarlo, sigue... Ahora empezó todavía a hacer el llamado telefónico a nosotros, queriendo salvar la empresa. Ayer me dijeron que había gente en la empresa de traje y que se lo había visto a él. Son de la sindicatura, la gente que vino. Porque ahora el síndico tiene que venir, en San Justo ya lo hizo, viene, hace un relevamiento, tiene que hacer un inventario de lo que hay dentro de las plantas, y después le pone la faja. Porque ahora tiene que preservar el patrimonio que queda, por si alguno viene, alguien viene a comprar la quebrada, tiene que saber el patrimonio que tiene la empresa, eso tiene que quedar y tiene que poner después de esto, del relevamiento que haga, el inventario que haga el síndico, tiene que poner custodia policial las 24 horas en la empresa, para salvaguardar lo que hay, ¿no? Ustedes han denunciado en varias oportunidades que se habían llevado cosas de la empresa, para ponerlo en un contexto. Digo, ¿ustedes tienen documentado eso? ¿Se lo van a transmitir a la justicia? Porque imagínense que hacer un inventario donde hay faltantes de cosas en el lugar, no es lo mismo una cotización que otra, más allá de en cuánto pueda llegar esto a revertir la situación hoy que es irreversible, que es una quiebra ya decretada, pero digo, ustedes esto lo han manifestado en varias oportunidades. Sí, Danilo, pero no hemos hecho denuncias de faltantes, porque no lo sabemos, sí hemos hecho denuncias de gente que ha andado dentro de la planta, eso sí lo hemos denunciado, y tres o cuatro denuncias sobre eso, porque como no nos lo prohibió la entrada, encima con denuncias, nosotros no pudimos entrar más, pero sí habíamos hecho denuncias sobre gente que andaba dentro de la planta, eso sí lo hicimos, eso sí está todo documentado, es más, tenemos la denuncia acá en nuestro poder, está en el sindicato, está en el expediente, sí, sí, eso lo hemos hecho, sí. Y con relación a este llamado que decías recién, Darío, ¿cuál es el argumento que les da hoy Demier después de haberse conocido que se decretó la quiebra? Sí, bueno, él ahora, ¿qué pasa ahora? Tanto él, ellos, la jueza decreta la quiebra porque los encriptos que había, tanto él como Oliocenasa Buñuelain... Sí, que es esta empresa que supuestamente iba a resurgir a Germán, sí. Claro, no rindieron las condiciones para cerrar el concurso de acreedores, no hicieron las presentaciones, el 19 de febrero cuando tenían que presentar las conformidades de los acreedores, no las presentaron, no llegaron a presentarlas, no pudieron cerrar el concurso ninguno de los dos, entonces la jueza decreta la quiebra el día 20 porque no rinden las condiciones ninguno de los dos para hacerse cargo de la empresa. ¿Qué pasa a ellos? Ahora, ellos están dolidos también porque ellos querían más prórroga, querían prórroga, Demier pidió prórroga, pidió 20 días más de prórroga para seguir levantando firma, como quien dice, de los acreedores para cerrar el concurso. La jueza no se lo dio porque hizo una máquina de hacer incumplimiento y cosas mal hechas y todo, por eso decreta la quiebra. Pero ahora ellos, supuestamente los asesores de ellos, es como que apelan a lo que la jueza decretó. ¿Por qué apelan? Porque ellos quieren ahora que vienen, los dos, tanto él como el de Aceitera vienen por querer armar una cooperativa. Pero para armar una cooperativa necesitan el 75% del aval de los trabajadores. Entonces ahora, por eso ahora vienen a nosotros. Es decir, para utilizar tal vez el beneficio de fábricas recuperadas. Claro, claro. El beneficio legal, digamos, ¿no? Claro, pero como cooperativa. Eso ahí después... Pero ¿y cómo le explicás al juez de decirle que ibas a ser un empresario, que iba a levantar una empresa, que tenías todas las condiciones económicas para hacerlo, no cumpliste y ahora pretendés hacerlo mediante una cooperativa? Bueno, discúlpame, Dari. Ahí está la trampa, digamosle, trampa o viveza de la jueza de decirle, bueno, está bien, si informan a una cooperativa tiene que ser con el 75% de los trabajadores. Claro. No con gente de afuera. Yo digo, aquella persona, y ayer en la asamblea se trató, aquella persona que tiene un trabajo efectivo, que tiene un trabajo como los muchachos que están gracias a Dios en la Toyota, ¿van a alargar el trabajo de Toyota para venir a una cooperativa? Pregunto. No. Para mí, no. Encima es, la cooperativa es un año con opción a dos, y después, ¿qué hay? Claro. Viste, yo lo entiendo a ellos, ellos quieren venir por la empresa, hacer lo que quieran, pero nosotros no, nosotros no. Donde Martín de Mieres tuvo dos años y no pudo hacer nada, ahora, los hizo denuncia, no quería saber nada con nosotros, con los trabajadores, y ayer, mandándonos mensajes, que no le guarda rencor a nadie, que entre todos vamos a sacar las fábricas adelante, que los tenemos que unir. Ahora, ahora, lamentablemente a nosotros no. Él le tiene que dar, a nosotros no tiene nada que aclarar, es lo que le tiene que aclarar las cosas a la justicia, no a nosotros. Después te voy a mandar, Danilo, la propuesta que él tiene para venir a trabajar a Varadero. Después te lo voy a mandar. Así lo publicás. Sí, es una... Con todo gusto, pero además es una propuesta que no tiene ningún asidero, digo, teniendo en cuenta todos los antecedentes que vos marcás. El primero y principal, la desconfianza que tuvo por sobre ustedes desde que se inició todo esto. Porque, digo, si vos no confías en los trabajadores, los denunciás ante la policía y le prohibís la entrada a la fábrica, digo, ¿qué confianza te puede generar la otra parte para decirte, bueno, te vamos a acompañar a hacer una cooperativa de acá a dos años? Sí, Danilo. Encima, administrada por él. Administrada por él. Donde él, en estos dos años, se olvidó de los 76 trabajadores afiliados que tenía Germaís. Donde hizo recibos que en el expediente está, nosotros hablamos por lo que hay en el expediente, hizo recibos truchos a los trabajadores. Donde tomó una empleada que le pagaba 100.000 pesos por mes. ¿Cómo? Fijate en el expediente, Danilo. Él tomó una empleada, y olvidándose de los trabajadores, una empleada a 100.000 pesos por mes. Era la mujer, la esposa. ¿Vos querés saber quién era la empleada? ¿Quién era la esposa? Él era el presidente de la empresa. La vicepresidenta de la empresa, Samantha Rochat de Demier. A esa persona la hace figurar como empleada. ¿Sabés cuánto le reclama a la empresa que no le han pagado el sueldo? 663.000 pesos. ¡Qué bárbaro! La jueza eso es lo que no entiende. Por eso Germaís fue al adquirir. Por esta clase de gente. Ahí está. Uno de los tantos errores que ha cometido. Horrores, horrores. Disculpad, Ernesto. Desde ya que él no tiene toda la culpa, ¿no? Los accionistas anteriores ya venían... La empresa ya venía mal. Pero encima, cuando presenta concurso, después hacen una asamblea y toman como directora a esta persona que vino supuestamente a salvar la empresa. ¿Fijaste las cosas que está haciendo? Las cosas que le estamos... No, no, pero aparte hablarle un sueldo de 100.000 pesos por mes para la propia mujer. A la propia vicepresidenta de la empresa. Y todas las cosas que hay, que vos no sabés, Danilo. Alquilaba como cochera la seetera de San Justo. Mirá, cada cosa ha hecho el tipo. Mirá, es... ¿Qué rol juega en todo esto un empresario de la localidad de Bolívar? Digo, que también había llegado en su momento la versión de que intentaba esto de reflotar lo de la cooperativa. A ver, para que ustedes nos expliquen. Porque eso es lo que nos llegó también a nosotros aquí. Bueno, ayer, Danilo, ayer a las 2 de la tarde empezaron a explotar los teléfonos. Y ya te digo, toda la tarde comunicándolos con Darío. Porque llamó esta persona, el titular de la empresa Buenquelen, que es el señor Vázquez, a pedir los permisos para venir a la asamblea. Para que él quería explicar. Él tenía un proyecto y venía a explicar a los trabajadores cuál era el proyecto. Entonces, que lo escucháramos y después de ahí siguieron. Bueno, sí, este tema de la cooperativa. Vino, sí, se autorizó, vino. A las 7 y media estaba acá. Y sí, expresó su plan que él tenía para salvar la empresa. Exactamente lo mismo. Una cooperativa, un año, conoció a la 2. Pero, perdón, esa firma no es la que cerró hace poco tiempo la fábrica que quedaron 20 trabajadores despedidos. 22 telegramas mandó. Pero tampoco pagó despido. Hasta ayer no había pagado despido. Mandó 22 telegramas. Cerró la empresa allá, en Bolívar. Mandó 22 telegramas. Y hasta ayer, que estuvo con nosotros reunido, no había pagado el despido. ¿Vos le podés tener confianza a esa persona? No. Claramente no. A la persona anterior que estábamos hablando, tampoco. Como decía Darío, voy a volver atrás a Danilo. ¿Están los dueños viejos de Germaís? Están, sí, obvio que están. Porque en el expediente está que uno de los dueños de Germaís tenía una financiera a quien le prestaba plata a Germaís y ahora le está haciendo juicio. ¿Vos entendés todo ese enredo? ¿Qué va a haber? Jugaron con nuestra necesidad de Danilo Mal. Por algo, por algo, esta persona, el presidente de la empresa hoy de Germaís, el que era, porque ya quebró, no tiene nada que ver, está un año inhibido y no puede salir, hasta ahora, no puede salir del país hasta agosto. Donde la jueza le pide que presente cierta documentación, no las presentó y lo mandan a buscar con la justicia la dirección que habían dado antes donde estaba cierta documentación. Nosotros acá, nosotros no tienen nada que aclarar. Nada. Hay, con relación al tema de Germaís en sí, también muchas propiedades que la empresa tenía, no solo la ubicación donde está hoy la planta, sino también había, a ver ustedes, me recordarán, viviendas en las que vivían, valga la redundancia, algunos trabajadores. ¿Qué pasa con eso, con las propiedades, teniendo en cuenta el estado de quiebra de la empresa? Y está todo dentro del paquete Germaís, en Baradero y dos propiedades. Está la planta y dos propiedades más. Una está desocupada y la otra está habitada. A todo eso le tienen que poner faja de clausura y la cocina policial en la puerta. También en las oficinas que tiene en Buenos Aires. ¿Y quién vive en esa propiedad que está habitada, Ernesto? El que era jefe de planta. Esa persona está peor que nosotros. Yo no te me lo he pensado, está peor que nosotros. ¿Y por qué esto puede llegar a ser un desalojo inminente? Obvio. Si hay una propiedad que está judicializada y sobre todo si le tienen que colocar la faja de seguridad. Terminamos. Ahora él, Danilo, ahora él, bueno, en el departamento que tienen ahí en Torreburne, bueno, ese lo van a fajar porque no hay nadie, está desocupado. Cuando el síndico diga, bueno, pero la otra propiedad que vive esta persona, lo va a notificar el juez, la jueza, lo va a notificar que tiene tantas horas para hacer el desalojo porque eso es que están clausurando, lo van a clausurar porque es un bien de la empresa, está dentro del paquete de la empresa. ¿Qué bárbaro? Sí, Darío, lo que dice el expediente es que si él no tiene contrato de alquiler o algún recibo que paga el alquiler, tiene, lamentablemente, tiene las horas contadas, ¿no? Y esa persona era personal de confianza de la empresa, te cuenta que era el jefe de planta de Baradero. A ver, y digo, ¿qué tipo de contrato de alquiler puede llegar a ser si ese era un beneficio que le otorgaba la empresa por la función que cumplía? Exactamente. No, no tiene nada, no tiene ni contrato, él estaba ahí, de palabra, lo puso la empresa, era una propiedad de la empresa, lo puso de palabra y ahí quedó hasta el día de la fecha, pero lo que menos esperaría es que iba a pasar esto. Qué bárbaro. Aparte no aparecen los antiguos dueños, él ha querido comunicarse, nosotros hemos estado con él, no aparece nadie, no hay nadie, no atiende nadie, han desaparecido, tal. Por eso, disculpame, por eso te decía anteriormente que la justicia tiene que ir a buscar las direcciones de esas personas, porque no aparecen, lo mandan a buscar con la justicia las direcciones, ¿no? Tienen que aparecer. ¿Por qué crees, Ernesto, que no aparecen? ¿Estarán escondiendo algo? Digo, no sé, porque si no aparecieron en todo este tiempo, no presentaron tampoco, Danilo, los avales de la empresa, no presentaron nada todavía. Yo, perdóname, Ernesto, ellos tenían que presentar, ellos hasta el día de la quiebra, la jueza los notificó, le debe haber hecho 5, 10 notificaciones, ellos tenían que presentar la transferencia del traspaso de acciones, como según dice Demier, que aquí se hizo. Y nunca la presentaron, porque no hay un papel que diga que hicieron un traspaso de acciones a Martín Demier. Qué bárbaro. Por eso siempre decíamos nosotros que no era el dueño Demier, era nombrado un director, nombrado un administrador, nombrado un comisionista, pero los dueños verdaderos son los accionistas anteriores que lo pusieron a este para que venga a hacer ese trabajo que hizo, sucio, y bueno, pero la jueza hasta el día de hoy no tiene la transferencia hecha del traspaso de acciones y por eso mismo ellos no se la van a dar, no van a entregar los papeles de la empresa, porque no, no se lo van a dar porque Demier no es el dueño, no es. No, tampoco se la entregan, se la pueden entregar a una persona así, no se la van a entregar nunca, por algo ponen con signo a policial en cada planta. Exactamente. Darío, Ernesto, ¿y cómo sigue ahora el rol de ustedes dentro de todo esto teniendo en cuenta que hay un proceso judicial de por medio y ustedes en definitiva terminan siendo los damnificados? Digo, ¿van a seguir teniendo acceso a la causa? ¿los va a notificar el juzgado? ¿Qué es lo que saben? Bueno, sí o sí los tiene que notificar a cada uno de los trabajadores la decisión de la jueza. ¿Qué pasó con la justicia? ¿Qué hizo la justicia con la empresa? A cada trabajador le tendría que ser una notificación que la empresa quebró y que dejamos de pertenecer a la empresa. Hasta lo que nosotros sabemos tendría que ser así. Y ya, estamos todas en la misma. Sí, no pertenecemos ni más a la empresa. Quebró, así que... Sí, a la expediente vamos a poder entrar porque es público. A ver, pero... Ahora hay que esperar hasta el 7 del mes que viene que tiene una audiencia Martín de Mier para que presente toda la documentación. Toda la documentación. Qué bárbaro. Ahora, como es, ahora lo que sigue, bueno, nosotros la semana que viene van a venir los asesores, van a decir cómo sigue esto, qué es lo que hay que hacer para reclamar la deuda y la indemnización. Hay que hacerlo eso, hay que meterlo antes de abril, hay que hacer eso. Y bueno, hay que hacerlo y después, bueno, nos va a llegar una notificación, la sindicatura tiene que mandar una notificación acá a trabajar al domicilio porque lo que tenemos entendido nosotros es que esa notificación que nos llega es como, como si se le puede llamar, es como una carta de documento como que quedas despedido por quiebra. Exacto. Entonces eso, por ahí los trabajadores lo pueden usar ante ANSEE para cobrar el fondo de desempleo, ya sea salario, lo que sea, del familiar, para eso puede servir. Por eso, esa notificación tiene que llegarle a cada uno. Darío, Ernesto, les agradezco mucho estos minutos que nos han concedido, me parecía muy importante la explicación y la aclaración ante la comunidad de Varadero que los ha acompañado y los va a seguir acompañando en esta lucha. Ahora se inicia otro capítulo de esta historia de dos años de una fábrica paralizada, de un reclamo justo y que lamentablemente termina tal vez con una injusta decisión de la justicia no por responsabilidad de ustedes sino por algunos oportunistas que se aprovecharon de la situación. Pero ojalá, digo, que tengan novedades respecto fundamentalmente del cobro de sus indemnizaciones y demás, digo, porque muchos han entregado prácticamente la vida allí en Germaíz en cuanto a la cantidad de años que han trabajado. Ayer yo escuchaba la nota que le hacían aquí a Pulimeni y contaba su historia de vida en Germaíz, cómo la tenés vos, Ernesto, cómo la tenés vos, Darío, y cómo la tienen el resto de los 70 empleados. Bueno, ahora llega el tránsito y esperar que también la justicia le llegue a esta gente que vino a jugar con la necesidad de los trabajadores, ¿no? Pero a la comunidad de Varadero a mí, a mí creo que Darío también, los queda el agradecimiento al gremio de Rosario, al sindicato, a la obra social que hasta hoy gracias a Darío la tenemos, a la mesa sindical, en realidad al pueblo, al pueblo que en los primeros meses lo hizo una coleta para darles una mano porque nos hemos quedado sin sueldo un día para el otro. Así que a ello, de mi parte, y creo que en nombre de todos los trabajadores, el agradecimiento por todo eso. Y a vos, Danilo, también porque siempre estuviste al lado de nosotros en todo momento, también sabemos todo lo que hiciste por nosotros y sé que vas a seguir estando y bueno, desde ya agradecido por todo y bueno, estamos a tu orden para lo que cuando necesité y es como vos decís, también le queremos agradecer, ojalá que podamos cobrar algo algún día, aunque sea, de la indemnización y de la deuda que tienen con nosotros por lo menos para que los trabajadores por lo menos no queden tan en la calle como se ve como hemos quedado y sí, de todas maneras y también agradecerle a estos oportunistas que hoy sí que vienen pero quiero que la comunidad sepa lo que son estos oportunistas, esta persona que es de verdadero que se arraja la vestidura diciendo soy de Varadero y vengo a salvar la empresa porque tengo mis reinos acá bueno, esa gente esas son las oportunistas que vienen de Varadero a querer salvar a querer salvarse ellos no querer salvar la empresa esos querían salvarse ellos y nada más Darío, discúlpame Danilo y a la audiencia también si me permitiste si por favor 30 segundos más no nos olvidemos que esta misma persona fue la que vino a hacer a poner la destilería en Varadero no nos olvidemos que esta persona vino con la promesa de poner una fábrica de caño de PVC con 80, 100 personas también no sé si saben que esa fábrica de caño sí se abrió en Tala ¿saben cuántas personas hay adentro? 5 ¿saben cuántas horas trabajan? 36 horas en el día para que me entiendan 36 horas en el día mirá que tiene 24 el día esta gente trabaja 36 no salen de ahí viven ahí comen ahí todo ahí eso quería traer a esta persona y ahora viene queriendo formar una cooperativa donde él se llena la boca diciendo en Francia en Suiza donde yo estuve y se trabaja andate para allá a trabajar allá ¿saben por qué no se quedan allá? porque no pueden hacer lo que hacen acá porque allá en otros países estarían presos por eso vienen acá a jugar con la necesidad de la gente y de los trabajadores pero los trabajadores germaíces tienen que estar con la frente en alto porque cuando esta persona nosotros hicimos una protesta en la puerta de la fábrica pasó por ahí se bajó ahí sacó foto ahí buscando qué la reacción de los trabajadores nadie le dijo absolutamente nada Danilo nadie vino a provocar a los trabajadores donde estaba la olla hirviendo no recuerdo nadie le dijo nada esa es la bronca que él tiene que con nosotros no pudo hacer lo que él quiso hay mucho más para decir mucho más para decir un abrazo grande para los dos y dejame 10 segundos más culpa de esto se formó un divorcio ¿por qué? y ahora con Darío lo divorciamos reencuéntrense en el domingo vayan a tomar mate a la rotonda entre las dos familias y no se enojan las mujeres un abrazo para los dos muchas gracias bueno gracias Darío González y Ernesto Tejera hablando con nosotros creo que hay muy poco para agregar a todo lo que han dicho estos hombres los hombres que han sido la cara visible de otros